¿Qué pasa cuando combinas la falta de comprensión, el ego y la soberbia? Pues aparentemente, el esposo de Monique. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Alex Limón y esta mañana estaba muy tranquilo, disfrutando mi lunes, empezando la semana muy tranquilamente, cuando de repente veo que alguien me puso este comentario. Alex, el esposo de Monique habla de ti y barre contigo. Alex, no te dejes, te quiero mucho. Y yo, pues obviamente con la curiosidad le pregunté, ¿Sí? ¿Dónde? ¿De quién? ¿De quién hablas? ¿Quién es el esposo de Monique? Yo no sabía que estaba casada, yo no sabía nada fuera de su canal de YouTube. Yo realmente no estoy muy enterado de Monique, porque realmente no es de mi incumbancia en su vida personal. Pero hoy descubrí que sí, Monique de hecho tiene un esposo que se llama Poncho y también tiene su canal de YouTube. A lo cual me llevé una muy grande sorpresa de que él habla acerca de un video que hice, acerca de Monique, donde ella divulgó información incorrecta y no completa, o simplemente, pues podrías llamarlo mentiras. En el cual yo expliqué cómo me enteré de esto, pues fue una interacción en Twitter entre Daniela y Monique, en el cual me llevó a muchos videos de YouTube y al final, pues acabé haciendo la investigación y el video. Al parecer, a Poncho no le gustó mi video. Tanto así que se molestó. Ahora resulta que este chamba con algasmeadas se va a poner a cargadicar a los youtubers. Háganme ustedes el favor. Y pues él solito se disparó en el pie. Por eso he invitado a Barrito, para que podamos barrer un poquito el piso, como lo describió en el comentario. Y pues vamos a contestarle a Poncho. ¿Qué les parece? El video no se enfoca en mí, más bien se enfoca en otro creador de contenido que se llama Salseo de Frank. La verdad, tampoco lo conozco. Y la verdad, no realmente me importa el problema o los pleitos que traigan entre Poncho y el Frank. No me incumbe. Yo no estoy involucrado en eso. Yo simplemente me voy a enfocar en las cosas que digo acerca de mí, las cosas que se expresó acerca de mí, y cómo sacó todo de contexto. Y al final, cómo él mismo se contradice y prueba una vez más cómo el equipo de Monique, que pues aparentemente es Poncho y Monique, no hacen su tarea, y pues se molestan cuando la gente les da la evidencia de que no hacen su tarea. Pero para darles un poquito de contexto del video de Poncho, porque es una hora, 58 minutos, en el que la mayoría del tiempo se la pasa explicando el caso de Héctor Parra. Que yo en mi video original, nunca hablé del caso de Héctor Parra. La verdad, el caso de Héctor Parra, para mí tampoco es muy importante. El video, el punto del video que yo hice era demostrar que Monique mintió a su público y que divulgó información falsa. Pero bueno, en el video él habla acerca del caso, da pues algún contexto, información acerca del caso, sus opiniones acerca de lo que puede pasar, lo que no puede pasar. Y realmente sí se la pasa más que nada dirigiéndose a Frank. Pero sí hay algunos comentarios acerca de mí en específico. Y como él me trae el tema en su video, es por los tweets que yo hablé al principio de mi video. En el cual, pues sí, son la interacción entre Daniela y Monique, en las que ellas empiezan a hablar y lo que me llevó a pues investigar un poquito más, a encontrar lo que estaba pasando. Y de ahí pues no me saca de que estoy empezando en YouTube y también como que se burla de mí porque dije que me puse a investigar, que pues es lo que tienes que hacer cuando estás dando información, tienes que investigar un poquito más allá de la superficie. No, es que no es verdad. Daniela jamás dijo que iba a sacar un documental. Eso es mentira. Yo ya me puse a investigar. Yo soy el nuevo Sherlock Holmes de YouTube. Y yo les voy a decir la verdad. Y pues dijo que no. Bueno, que Daniela dijo que no va a ser ningún documental. Sí lo dijo. Lo dijo en Venga la Alegría. Y se lo dijo a René Gómez. Según él me dice el Sherlock Holmes o algo así. No entendí eso porque siento que tú también investigas. Yo nunca dije que era el nuevo Sherlock Holmes y nada por el estilo, pero aparentemente él me da ese crédito. Y pues dice que sí, en Venga la Alegría Daniela Parra sí confirmó que iba a ser un documental. Que si vieron mi video, yo hice referencia a ese video de Venga la Alegría. Y específicamente mi video, el punto de ese video, era demostrar que Venga la Alegría cambió la información de la entrevista completa que Daniela Parra dio a Barbas de Barrabás. En la cual ella dice que sí, le gustaría en un futuro hacer uno. No está a lo mejor en la posición ahorita para hacerlo, pero simplemente no cierra ninguna puerta a esa posibilidad. Nunca dijo que ya estaba planeado, como tu esposa lo afirmó, Monique, donde ella dice que sí, que ya está planeado, que ya hay una lista de youtubers. Ella está afirmando cosas que Daniela nunca dijo en la entrevista. La persona que dijo que sí en ese clip de Venga la Alegría, que Poncho sigue referéndose en su video, fue René, el que hizo la entrevista en el canal de YouTube. La entrevista duró una hora completa. Y nomás te estás agarrando de oferencia dos minutos de clip que subieron en Instagram de Venga la Alegría. Y al final acaba esa oración diciendo, pues sí, que tiene que salga el documental. Yo nunca dije que tiene nada de malo que salga el documental. Nadie ha dicho que tiene nada de malo que salga el documental. Yo nunca critiqué eso. Yo critiqué la información que dio tu esposa, Monique, acerca de lo sucedido. Y critiqué a Venga la Alegría por tergiversar o por amarillizar la información en la que nunca fue dicha. Esto fue lo que critiqué. Después de ahí me vuelvo a mencionar y creo que lo que más le molestó es que le di una tache a Monique. En mi video dije, esto es una tache, otra tache para Monique, porque sí, es una información mal hecha, mal completada, mal investigada. Sí, y para mí en mi gusto, en mi criterio de dar información, de comunicador, como quieras llamarle, de comentarista, es una tache porque está dando información a medias, realmente investigando todo el contexto. Nomás lo oíste en Venga la Alegría y ya lo repetiste. Es lo que hiciste, es lo que hizo ella, es lo que estás haciendo tú. Igual, igual, tus comentarios con jiribilla, comentando el odio y no, ay, tache para ella. Tache para ti, güey, ponte a investigar mejor, cabrón. Y yo lo vi en Venga la Alegría, investiga bien, tache para ti. O sea, güey, ¿no viste mi video? Estás hablando de mi video, pero no viste el video que hice en donde yo recomento, específicamente comento, en una parte del video donde comento de Venga la Alegría, donde digo que es una exclusiva, según ellos es exclusiva, pero lo sacaron de un canal de YouTube. Entonces, o no viste el video, o no lo comprendiste, o te estás haciendo el güey. Porque ahí claramente dije, di la evidencia, di la referencia de Venga la Alegría que tú estás usando como evidencia. Entonces, no me digas que me vaya a investigar cuando literalmente la investigación ahí está. Mejor tú pon atención a las cosas que estás viendo para que tú puedas comentar en el caso. Y lo más interesante acerca de esto es que no nomás se enfoca en ese punto de que le doy una tache a Monique y de que venga la alegría y que yo mejor me ponga a investigar. Es que él empieza a comentar acerca de, pues, el respeto al público. De que uno tiene que investigar muy bien. Uno tiene que llevar la información verídica y realmente tomarse el tiempo de investigar. Acerca de cómo tú, como comunicador, como YouTuber, como creador de contenido, tienes que tener el respeto a tu público. Tienes que investigar. Tienes que tomarte el tiempo de checar tus notas, de lo que estás hablando, asegurarte que sea verdadero. Le debes respeto a tu público. Y esto es algo que repite muchísimas veces. Las personas que nos están viendo ahorita en este programa merecen un respeto. Y lo menos que podemos hacer nosotros es cuando vamos a dar una información o cuando vamos a hacer un programa, tratar de asesorarnos con abogados, tratar de investigar, tratar de abordar el tema con toda la información de la manera más exacta posible y más precisa. Hay por lo menos que documentarte un poquito, güey, para no faltarle el respeto a tu público y a la gente que te ve. La gente que ve YouTube y que nos da su amable favor de vernos son personas que merecen respeto. Al tratar de compartir la información lo más veraz posible. Ahora, pues no trates a tu gente, Salcedo Frank, como si fueran los tontos. Trátalos con respeto, güey. O sea, inviértele tiempo e investigación a tus programas. Y pues, Poncho, te recomiendo que tomes tu propio consejo y te tomes tu tiempo a investigar. No nomás digas las cosas de dientes para afuera. Pero se los voy a decir con pruebas. No nomás lo voy a andar diciendo de dientes para afuera. Y pues, ojalá tengas los cojones para admitir que estás en lo equivocado. Y llego a tres posibles conclusiones después de tu respuesta. O no viste mi video completo, que lo dudo, porque lo de la tache de Monique es casi que hacia el final. Entonces, obviamente, lo viste. Y obviamente, escuchaste donde hablo de cerca de Venga la Alegría y cómo la información que dio Venga la Alegría está equivocada a comparación con la entrevista completa. O dos, viste la entrevista, o hiciste, güey, decidiste nada más enfocarte en los puntos que son irrelevantes, como la tache de Monique. O tres, simplemente estás mintiendo por mentir y quieres quedar bien. Estás tratando de salvar cara. Estás tratando de salvar cara a tu esposa porque la evidencia ahí hizo mi... Y si no han visto mi video original, váyanlo a verlo, por favor. Los voy a dejar en la descripción. Igual, el video de este Poncho los voy a dejar en la descripción para que ustedes también puedan verlo. Pero al final de cuentas, creo que Poncho nada más se disparó otra vez en el pie y también me dio una oportunidad más de invitar a Barrito. Pero bueno, es todo lo que tengo que decir. Espero que les haya gustado el video. No se olviden darle like, suscribirse, compartir al canal. Igual, si quieren más contenido, danle click a uno de los videos que aparecen en pantalla. Mi nombre es Alex Limón y nos vemos hasta la próxima. Bye. YouTube necesita creadores de contenido más profesionales. No este cabrón de Alex Limón, como todas esas personas como Claudia de Casa, que es una... Es una pelada, la pelangocha en YouTube, es esa señora. Güey, si no sabes, mejor cállate, puto, hijo. Creo que eso es lo más inteligente. No lo sé. Aquí yo no estoy defendiendo a nadie.